Este es el momento de que Lil me ha convencido a grabar vlogs para el YouTube. ¡Qué locura! Bienvenido al primer vlog de Dumas. ¿Cómo se va a llamar este vlog? Durísimo. Ay, conocí a Kappa. Conocí a Kappa, bro. Ven aquí. Que como me tenía que ver aquí el vídeo, tío. ¡Qué locura! Conocí a Kappa. ¿Dumas, alguna vez te han dicho que deberías do más, hacer más en inglés? Pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué me dijo yo hace mucho tiempo? Que en Insta me debería haber puesto, en vez de no do más, ya que he puesto do más, do más, do más, do más. ¿Crees que está guapo? No. Es una mierda, ¿no? Es una mierda. Aunque yo tengo que reconocer que tiene un poco de flow en el fondo. Nadie tiene su nombre cuatro veces en Instagram. Es pesado, es como... ¡Dumas, Dumas, Dumas, Dumas! Es que te hace largo. Es como... Soy el puto amo. X, X, Dumas, Barraja, 36, 36... Uf, es el nuevo flow, ¿eh? Sí, es como darte demasiada importancia. ¡Claro! Es como muy ostentoso, ¿no? Yo he visto... Hablado. No, no, hablado. Kappa, Dumas, Werly, Baikalitos, ¿es verdad? Baikalitos, ¿no? Sí, Baikalitos, no te jode Kalitos. Ibai, Rubius, Jordi, Wild. Es verdad, ¿no? Es loco, no está loco. Se le dio la cabeza, ¿no? Es verdad. Así es subiendo la boca. Pero eso es como los perros. Le tienes que llamar a un perro un nombre de dos sílabas para que... Claro, porque la gente son como perros. Tienes que, tipo... Tienen que captar su atención. Pero es verdad que la gente siempre intenta cortar a dos sílabas. Claro. Pelda, Dumas. A mí es psicológico, es para que se recuerde, bro. Claro. Para que se recuerde fácil. Y aquí, yo te hago. Pero, pero tú en Instagram te llamas Marcos Divan o algo así. ¿No? ¿Eso qué es, bro? No tengo el ad, no tengo el roba capa. Le he pedido a Chalmeta. No, pero tengo otro contacto mejor, bro. Otro que trabaja en Meta de Instagram. ¿Por el parking no la veje? Hay dos, bro. Hostia. Sí, Chalmeta. Esta lo va a ver seguro. Uy, pero es muy... Ya la conozco. Rollo, yo se lo pedí y yo dije, nada me contesta. Esto es buena gente. Pero, ¿por qué aparece? No. ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece, bro? Te iba a preguntar que por dónde se ha entrado. Este tío, las dos últimas veces que le he visto, ha aparecido así. De la nata. Siempre lo ves para uno. Tengo tu ubicación, cabrón. ¡Ah, me lo creo, me lo creo! ¡Te voy a regalar una camiseta! Bro, mira, mira. Regalito, bro. Mira, ahora tengo un regalito. Tengo que sacarlo para ti, tío. Esto es para... Esto lo pone en el salón y queda todo moderno, ¿sabes? Este tío. Qué fácil es la vida, ¿no? Claro, bro. Qué fácil es la vida del famoso. Esto a las niñas les gusta, porque llega a tu casita, lo pone encima y dice, oh, qué moderno, bro, mi colega. Qué moderno, ¿no? Claro. Tengo una. Tengo una. Tienes dos. Es videoazo, tú más. Sí, ¿no? Eh, hazme que se sube. Por favor, supe la del... ¿Quieres que se sube a esto, bro? Pero cuando llegue a ocho minutos. Vale, claro. Vale, bueno, ahora vamos a cenar, bro. ¿Te viene a cenar o no? Eh, venga, venga. ¿Se te pasa al evento? Oye, no te pierdas el evento de Forbes. Pero es que me voy a... Tengo que ir, tengo que ir. ¿Pero vas al evento de Forbes? Pero, sí, sí. Ah, pero te hace contenido. Yo no, bro. Yo hago contenido de... Yo no hago. Yo ya le conozco, ¿eh? Hago porno, ¿eh? Ay, en serio, se empieza a licuar. ¿De qué, bro? Hay videos porno, ya le conozco. Sí, no. Yo he venido hace mucho tiempo. ¿En serio? Sí, sí. A ver, bro, enseña la tranca, tío. Se me acabo de comprar esto, bro, para hacer los videos, pero en primera persona, ¿sabes? Porque se me reveló. La meta, no, no, no. Chalmeta, bro. Chalmeta y justo ha venido... Chalmeta, y aparecen las gafas de meta ahora. Claro. Están mucho más guapas sin el... Oh, mola el. Sin lo de... Claro. Sí, sí, sí. Pero esta es la polla. Oye, ya son muy grandes, tío. Están mucho más guapas así, tío. Juan. Bro, he tardado dos putas horas, bro. ¿En qué te la graduen o qué? No, 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 porque va, no tiene falta de vista. Pero es la polla. Espérate, que tengo que grabar un poco de vlog, bro. Grabo, póntela, póntela, bro. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Yo me pensé en comprar esas gafas y ir a la gente de verdad y rayarles de verdad. ¿Rollos? Rollo... A mí ya me estás rayando. Rollo de rales en ascensores. Lo malo es que sale el flash, entonces... ¿Cuántos minutos? No, pero... No, no hay truco. No, si compras... Mira, espera, es que se lo vi a un gitano de... Porque yo tengo un TikTok marroquí. Entonces... Un gitano marroquí, güey. Sí, sí. Vale, hay un plástico que si tú te compras para que entre la luz, pero que no salga, ¿sabes? Sí, como esas... Sí, me siento un poco presionado. Qué locura, bro. Claro, es que se ve mucho, tío. ¿Sí? Sí. A ver, de noche sí. Pero estas... Broma, clavao, pero ¿sabes por qué? Porque estas de día se ponen de sol y de noche se ponen así. ¿Pero estás grabando ahora mismo? Ahora mismo lo estoy grabando. ¿Y cómo lo has dado a grabar? Lo dejo aquí pulsado un ratito y ya está. Pero qué locura. Si queréis el tutorial lo tenéis en el canal de YouTube de Udía, completamente grande. Pero este no es Alkasek, bro. Sí, sí. Pero todo el mundo me lo dice. ¿Eres Alkasek? ¿Eres tú? No, no. ¿No estabas en la cárcel? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? 4,46 euros. Pero ahora... ¿Todavía YouTube hace lo de los 8 minutos para monetizar? Bueno, pues hacemos un pequeño podcast. ¿Sabes cuánto me entró el otro día en la cuenta del banco con lo de YouTube? ¿El qué? 1,46 euros. ¿1,46 euros el qué? Me entró. ¿Y lo de Werly? ¿En YouTube? ¿Con el dinero de YouTube? ¿1,46 euros el qué? Pero si subí un vídeo, pues 7 meses. Oye, Twitch paga bien, ¿eh? ¿Twitch? Twitch paga bien. Son 70 euros mínimo, ¿no? ¿Lo que te tienen que hacer? No, porque yo tengo como una... Ah, sí. Oye, pero una cosa. Me queda muy hipster esto, ¿o no? Porque yo... Te quedan bien en verdad. Te quedan bien, pero la lucecita hay que cubrirla. Sí, porque la lucecita es muy... La lucecita es muy de... La lucecita es muy de... Pero en serio, ¿qué te digo algo? Resume tu vida en dos frases. Vale, yo básicamente conozco a Neil por Alex de Hawkers. Yo básicamente tengo una empresa de desarrollo de inteligencia artificial. Desarrollamos software. Y luego hace poco empezamos a hacer formación junto a la Universidad de Murcia. ¡Oh! Coño, de repente... Ha salido la papelera y el puto amo, bro. ¡Qué bueno, bro! Yo me la papelera. Es que ha salido ahí, bro. Ha entrado en una y... Sí, sí, sí. Esto es la de Teleport. Hacemos un influencer de inteligencia artificial. Todo. Hace poco acabo de entrevistar a la influencer número uno, a la Aitana. ¿Sabes? Sí. La del pelo rosa. La que juega en el Barça. Pues... ¿Aitana? ¿Es una inteligencia artificial? Sí, sí. Del PSOE. No, en serio. Aitana es rollo de quién. Fit barra baja Aitana. Ah, ya sé quién es. Ah, que es un robot. Ya sé quién es. Pues entrevistó a esta gente y luego están desarrollando un montón de cosas. O sea, ¿por qué viene con esa pasimonia? Y luego esperándole 20 minutos. ¡Cabrón! Y esto es calito, ¿no? La verdad es que... Que parece un... Van a flipar con esto, ¿eh? Qué fácil es la vida del blogger, ¿no, bro? Grabas cualquier cosa y ya está. Claro, bro. Esto tiene... Pero es que cuando eres conocido es más fácil porque la gente se traga cualquier mierda. Bueno, bueno. Yo tengo que hacer aquí... Ya veremos, bro. Chocamos un Seat Panda. Vosotros decidiréis si es así o no. Oye, ¿por qué no haces una inteligencia artificial? ¿Qué pasa? Te está la calita, te está la calita. Oye, ¿por qué? Nos hemos juntado todos los gilipollas, ¿eh? La primera frase. Es que... Bro, este tío es el puto amo. ¿Qué tal, bro? Me ha dicho, me ha dicho, grabe un blog que te voy a meter 100.000 visitas. Estás grabando y te voy a denunciar. ¿Sí? Estás grabando y te voy a denunciar. No, 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 no. No, 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 no. Me han pedido permiso, me han pedido permiso. Me han pedido permiso. ¿Qué tal, tío? No, 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 no. ¿Pero no se corta los 60 segundos? Sí, sí, pero le voy dando. Ya ha resacado, se ha pagado. Nada, nada. Espérate, reíro de nuevo. ¿Sabes lo que ha pasado? O sea, le ha preguntado, ¿no se corta un minuto? Dice, sí, peldaño se ha reído. Y le pregunta, ¿no se corta los 60 segundos? ¿Tienes el TDA? No, me estoy riendo por todo porque soy sobreestimulado, entonces. ¿Tres? Sí, bien, ¿eh? Ah, tres está bien. Lo que pasa es que... No, yo quiero comer. En fin, está bien que nos divirtamos. Para los 30 segundos, señores. Hay que hacer algo. ¿Qué? ¿Quedan corta los 30 segundos? 30 segundos. Di algo, ¿no? La primera vez se le pasó a la cabeza. Chavales, en los comentarios. Chuletón, entrecot o sodomillo. O coñete, ¿verdad? No, coñete siempre. Pero después de eso... Pedro Picapiedra. Pedro Sánchez. ¿Por qué Willy siempre tiene la skin care de una persona que va a tomar su primera comunión? Es increíble. A veces hay que decir a May y seguir para adelante. A veces hay que decir a May y seguir para adelante.